Por supuesto, a mi canal, el famoso Valenco y el Twinkie, toda la banda, todos los sanguitos presentes en casa hoy, algo de la música nueva. Perros de Pozla hoy. Víctor TV, escúchalo. Que suene, abro. Esa es la música nueva, 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 nueva. ¡Vamos! ¡Ese es mi chavaco el violín! ¡Sácalo a bailar, que suene! Suena la cabina, baila la cabina, motivate, 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 motivate. ¡Sale! ¡Abrón! Todos los reyes, 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 reyes. ¡Reyes del sabor ese! ¡Que suene! ¡Va para mis chavaco el Trevi! ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Para mejor Lesslie! Le parte de su papi el Freddy con mucho amor. ¡Que suene! ¡Toda la ppm de Corazza! Ya llegan mis amacos, yo-yo y güey Dicen que no estamos muertos Estaban de parra Ya venimos y ahí llegamos El famoso del barrio Tres de reyes Swayny, Chido Junior Zolinti, Madre Nueva York Secundia, Pinky Pamparatuso Casarilla, yo-yo León y ese famoso Roja, 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 roja Y famosos del barrio Dicen Saludos a la versión Ahora pasa, ahora pisa Llegaron impresionante del sabor Ya presente hoy Va para mi carnal Cinco de saludos Joki de Padrosa Lizón Güerita IGS Parashagui, Gigi, Susana Salas Shrappin Swayny Boy Dumpilandia Superkir Sonido decio Chabaco y el Shaggy Va para Mikey Siempre contigo California, gracias Dicen El famoso Tres, dos, uno Barquitos, barquitos, a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Echale, borito Somos cerevos Organsion, joven Estamos Barquitos, joven Llegó la borrita Desde Brooklyn Baneada y que activa Baneada y siempre contigo Organsion, joven Chinatel Y nada en el Techeven hoy Echale ¿Cómo dice? Ahí Soy Que sabor Uno, dos y tres Pillando, pillando Del sabor Otra vez Va para Chubi Díaz Chaparro Wilson Plano Toda la bandora Ese Toñito Torres Zumbi Barrera El que vende gabanes Va para Junior La banda puertiza de Coraza Va para los tripones De Corazón Y siempre contigo California Dice Ese famoso yo que Panepro Chaguito Soy presente De Coraza California Es el gacho Ahora mis alumnos Quiero para el gabasso Va para el solio Como Dumballi Para toda la pitufisa Para Freddy Conor El cachorro Y el scabby Dice Es sabor Ya llegamos presente Contigo El Mariñas La tremenda Solecita Chamarro Zanderos De Corazón Y siempre Ahí está Tlaxcalita La Bella Dice Ya presente Están las chicas Fantásticas En Nueva York Va para el York Y tres Y lunes Y aquelí Venga los que me faltaron Las chicas Fantásticas Que están bien Mami Ahí ve Suave Echale villano Echale de Junior Y el Junior Y el Junior Y el Junior Y el Junior Lapa Guerrero A veros que eran Las pinches iguanas Dice Soy Echale Todos los villanos Todas las villanas Del sabor Villano Yari Chuy Ese Tollito Torres Tupi Barrera Ese Mickey Y el Chaparro Y el Wicho Usamos a Diego Luna Carlitos Boys Muñequita Y el Chícharo Traviecita Lapa Guerrero De Corazas Dice cerveza La cerveza Estamos aquí Amadecemos Villanotes Del sabor Chuy Jerry Junior Chícharo Ese Tollito Torres Carlitos Tupi Chaparro Romano Ese Mickey Y el Wicho Junior Mickey Y el Villanote Famosa Muñequita Va para Los Derry Villaniza De Coraza Siempre contigo California Gracias Dice Son para Lumpitas Los seguidores Víctor TV Hasta Carolina Del Norte Contigo Siempre Dice Para Los Papagos Padre de Mallorca Santazas Va para Santos Santigarrito Alas Rojas Tío Para Lali Santa María Sonido Yoki El Barce Julio Guiles Presente Dice Chido Yurio Y Fabriz Solloyo Tuzo Va para Rojas Los Marillos De Zipi Bacandalla Chicago Tazoania Matrix Chaparra Gómez Y famosa De Ismael Varelin Los que me Fadaro Y famoso Del Barrio Siempre contigo California 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 A ver Dicen Princesita Furia Letal Flascalita La Bella Siempre California Si también Tenidos Perea Vamos Dicen De baile en baile Siempre la damos Porque Cruz Changuitas Vamos representando Va para Juni Mili Va para Leona Jessy Luno Madeline Los que me faltaron Siempre contigo La Chili Eso es todo De Coraza California Contigo Esa noche California California ¡Gracias!